Construyendo casas de la vida real, 6 supone que es una cabaña, materiales. Veamos si ve la pena esta casa para... Survival Las medidas ni las tuve que inventar ya que en la vida real las medidas no usan iguales que en Minecraft XD. Aquí se supone que pondré la zona de encantamientos, y aquí el dormitorio, y este es el resultado. Cerca de la entrada puse la cocina XD, esta se supone que es la biblioteca. Wow Me gustó mucho la habitación. Opino que ve la pena ya que son materiales fáciles de conseguir, excepto el cuarzo XD. By XD